Estamos, aboramos horta, Tentos de día que hay. Hácerle ya fue a Manzúan Soque ni le fue a ne los. Tengo que tetos de día atusimos milícias en el timor fali. Aboramos nos que está ahí que aquí o fali cari. Que tal va a aboramos nos a ahí que aquí o tú ne. ¿Hm? Pobo atusir, atube, atube. Fíjate, aboramos nos agorra arrasca. Ah, tambá aboramos nos halos, 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 barra cona. ¿Cómo le aboramos? A mí, pobo nos ir de reto para tu culia. A mí defiende Manzúan Soque. Manzúan Soque ni le fue a ne los y claro lo los quedas. ¿Hm? Né, aboramos, ten que anón de día, atusimos milícias en el timor, barra más se fue a nele. La o suku niñe de ti ha watulari más se fue a nele. Tambá aso milícias de Ibu Nsaka dao soko, ne. Nya, bá watulari agorra emakan, hét, nya. O si suku niñe fali, watulari toma. Ida aleher fali, makadiki fali. Voy bulu fali. ¿Hm? Né, ni akan mate. ¿Hm? No hayan, no hayan de día, hm. Aboramos, aboramos horta, hãm, al cara clarifique, ne. Hm. Aboramos, ten que tetú de día, hãm. Pobo varma si lara mora aso milícias en el míchano, Ter más o guida be. Zuan, be, Zuan do soko ga, Zuan soko ga, hãm. Asu guida be, cera, Ericko Gutiérrez, nega, No, 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 no.